¿Qué es un embarazo de alto riesgo? 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 Entonces, eso tiene que entender la ciudadanía y por ahí si es una cuestión metabólica, por ejemplo, una diabetes o inclusive trastornos hipertensivos, podemos hacer un manejo clínico y poder... Bueno, los factores de riesgo pueden ser inherentes de la madre, por ejemplo, una madre que sea fumadora, una madre que haya tenido antecedentes de una enfermedad, de un trastorno hipertensivo del embarazo, antecedentes, por ejemplo, de un cuello corto... El mismo hecho de tener un antecedente de una cesárea presenta ya un ligero alto riesgo porque podría el embrión implantarse en la cicatriz y entonces eso producir una placenta previa o un acretismo placentario y eso sí conllevaba a unas situaciones totalmente complicadas. Cuando un embarazo es de alto riesgo, lo que realmente se recomienda es un recurso ahí sí en la casa, relativo, las actividades al mínimo, porque sí hay cosas que pueden predisponer, una actividad física de más de tres horas continua, por ejemplo, mujeres que tienen antecedentes de abortos o de cuello corto por más de tres horas parada, puede generar que ese embarazo sí, por la gravedad, por el peso de la migestación, conforme va aumentando, pues predisponga a que el parto sea prematuro. Entonces, sí hay patologías y hay que saber. Yo creo que es importante que se diga las cosas como son. No está bien decir, sí, está embarazada, perfecto, una persona, alto riesgo, pero ¿por qué? ¿Me entiende? Hay que explicarle bien a la ciudadanía, hay que decirle qué está pasando, porque la mayoría de patologías inclusive no contraindican la actividad diaria. Con muchas, inclusive, por ejemplo, en la diabetes, nosotros gestacional, le pedimos a la paciente que haga actividad física por lo menos una hora al día para contrarrestar los efectos metabólicos del aumento de la glucosa y de la insulina en la paciente y que tiene repercusión directamente en el feto. Entonces, en ese aspecto sí, pues, yo considero que la actividad física, por el contrario, es beneficiosa para el embarazo. Yo he manejado alto riesgo obstétrico y la verdad es que nosotros, inclusive los que trabajamos con alto riesgo obstétrico, trabajamos directamente con terapia intensiva. Y entonces hay patologías que inclusive ameritan que la paciente tenga un control estricto, estricto en terapia intensiva. Pero, de por sí, el embarazo no es una patología, no infiere un alto riesgo y si hay un alto riesgo, pues, tomárselo con las precauciones del caso. Yo creo que estamos, inclusive, en el caso de la fiscal está hilando fino, porque si es un embarazo de alto riesgo y se lo está tomando a la ligera y sigue con su actividad normal, y no hace lo uno, pero podría hacerlo todo, porque la verdad es que si puede acudir a una audiencia, puede acudir a una audiencia en la asamblea. Entonces, y por ahí, lo está haciendo ella misma, está predisponiendo a que su embarazo se complique, ¿me entiende? No voy a una cosa, pero en la otra sigo normalmente. Claro, yo le mandé por ahí lo que dice una guía del Ministerio de Salud Pública, siempre hay que basarse en lo que dicen afuera las guías internacionales y lo que dice nuestro, para cuestiones jurídicas, lo que dicen las guías del Ministerio de Salud Pública, y es una medicina basada en la evidencia, en la cual vamos investigando de acuerdo a la patología, ¿me entiende? Entonces, nosotros nos vamos nutriendo de todo lado y lo que va mostrando nuevamente, porque la medicina tiene una cosa bonita que es, tiene una constante evolución. Y entonces nos permite, antes, por ejemplo, decíamos cuando la mujer daba a luz, 40 días de puerperio. La mujer ni se bañaba, solo comía caldo de pollo y estaba encamada sin bañarse. Y ahora es todo lo contrario. La paciente, al momento que termina la luz, descansa, se baña y se pone otra vez en su actividad normal, porque reduce totalmente los riesgos de tener patologías propias de estar solo acostada. Entonces, eso es importante que la ciudadanía, inclusive lo sepa, ¿no? Abrirle un poco el espectro, la cabeza a la gente, decirle, ojo, por ahí no es un embarazo, esto es una cosa normal y un embarazo de alto riesgo, si es embarazo de alto riesgo, debe demostrarse. ¿Y cuál es, no? Para inclusive asesorarlos, ¿no? Porque veo que si están con un embarazo de alto riesgo y no están tomando las precauciones del caso, se está causando inclusive el propio daño a la señora fiscalmente.